Seis viviendas y ocho ramadas dañadas dejó el alto oleaje en la madrugada de este jueves 16 de agosto en el barrio La Playa del municipio de Acajutla. El capitán de la Fuerza Naval Rafael Antonio Gómez dijo que las olas de más de dos metros que afectaron el territorio nacional comenzaron a dañar los inmuebles ubicados a la orilla de la playa. Las autoridades de protección civil en coordinación con la Capitanía del puerto de Acajutla se mantuvieron atentos por el fuerte oleaje. A pesar que el agua se metió a las casas, las autoridades dijeron que no hubo necesidad de evacuar a las familias y las condiciones de baja de marea mejoran la seguridad de los pobladores. Con imágenes y reportes de Marco Salguero, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.